Reflexionando para vivir y ser mejor cada día A veces tenemos que perder las cosas para entender la importancia que estas tienen Cuantas y cuantas ocasiones amigas, amigos, tenemos en nuestro poder, tenemos en nuestras manos Tantas y tantas cosas que el Supremo Creador nos ha dado, nos ha puesto en nuestras manos Y que no sabemos apreciar, ni aquilatar, ni darles el valor que tienen todas esas cosas Cuando las perdemos, cuando desaparecen de nuestras manos Es cuando entendemos que aquellas cosas eran importantísimas para nosotros Para parte de nuestra felicidad